Del corazón al corazón Hola mis amores, aquí con ustedes un martes más, un podcast más que compartiremos hoy. Gracias, 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 gracias por decidir estar este ratito conmigo. Y quisiera, si me lo permiten, enviar un abrazo a mis compañeros del camino, a todo mi equipo de trabajo, mis músicos, técnicos y colaboradores. En especial a mis amigos, a mis hermanos de Witchy Sound, quienes siempre han sido mi familia proveedora de sonido, apoyo y amistad en todas mis presentaciones por muchísimos años. Por la repentina partida de nuestro amado Eric Rivera, mejor conocido como Bomba por nosotros. Eric falleció en un accidente cuando se dirigía a su trabajo en el área metropolitana. Bomba, siempre lo recordaré, porque era un hombre trabajador y solidario, incansable y bueno, buena gente. Bomba era pilar tras bastidores y una de las caras que constantemente siempre vi en mis espectáculos. Bueno, a su familia y amigos, nuestro abrazo de consuelo y a nuestra familia del camino, todo mi amor del bueno. Y a Witchy, pues seguramente Coco lo recibió y desde ahí estarán supervisando nuestro trabajo acá en la tierra. Dios te cuida, Dios te cuida y te recibe, bomba. Gracias por tu amor y por tu dedicación, baby. Siempre, siempre te vamos a llevar con nosotros. Hay tanto que no queda el más pequeño espacio, ni siquiera el más absurdo llanto. Y yo de ti me lleno, de tu boca la razón me lleno, en tu cuerpo es claro que me pierdo y grito así. Y yo de ti me lleno, de tu boca la razón me lleno, en tu cuerpo es claro que me lleno, en tu cuerpo es claro que me lleno, en tu cuerpo es claro que me lleno. Tenerlo al momento de amar Me sobrarían primaveras para dar color al cielo en tu honor Y un sinfín de estrellas a nacer, ¿no? El amor Marca el rey Las horas Devorando a su paso en ti Y robando imágenes, momentos Cierro de ti Lo eterno Más allá del simple cuerpo humano Nuestras almas juntas de la mano Y grito así Detengan a la vida que se va tan deprisa Se escapó el ayer Y se va lo que fue hoy Y desearía que mi vida diera el doble de años en vez de terminar Que fuera vivo el tiempo para detenerlo al momento de amar Me sobrarían primaveras para dar color al cielo en tu honor Y un sinfín de estrellas a las cernas del amor Y un sinfín de estrellas a las cernas del amor Y un sinfín de estrellas a las cernas del amor Y un sinfín de estrellas a las cernas del amor Y un sinfín de estrellas a las cernas del amor historia preciosa, preciosa que nos tocó el corazón. Pero antes de compartirla, les tengo que agradecer sus comentarios de nuestros podcasts anteriores, sobre todo el 26, ¿verdad? El anterior donde las tormentas renuevan y varios de ustedes nos escriben lo siguiente. Por ejemplo, Nidia Emedier Bolini nos cuenta, mi papá fue operado de reemplazo de rodilla derecha hace una semana y se la pasa cantando siempre. Saludos a José Luis Gervolini de Cuamo. ¡Qué chévere, Nidia! Es que te digo, la música sana y desde adentro. Y lo lindo es que funciona para cualquier tipo de dolor, el físico y el emocional. José Luis, te felicito por automedicarte con música y que mejores bien pronto. Acuérdate que el maratón de Cuamo te espera. Y gracias, de verdad, gracias a Nidia por escribirnos. Tú a Camila nos dice, Ednita, ayer, hoy y siempre. Te admiro tanto. Pues gracias tú a Camila. Ayer, hoy y siempre. agradecida por tu cariño. Elvin Berrios nos comenta, y llorar hasta más no poder. ¿Sana? ¡Uf! Por supuesto. Desahogarse es importantísimo. A mí me funciona maravillosamente bien. Y si lo haces con música, pues mejor. Eso sí, también hay música para secarte las lágrimas, agarrar fuerzas y seguir adelante. Las lágrimas son buenas para lavar las penas, no para ahogarte en ellas. Por lo menos, esa es una lección que he aprendido. Y me ha servido para levantarme y seguir adelante. Gracias de todo corazón por escribir. Y recuerden que sigo esperando sus comentarios e historias que con gusto compartiremos por aquí. Como les dije, esta historia que me compartieron es preciosa y una maravillosa lección de vida que estoy segura que se van a disfrutar tanto como yo. La envía la familia Rivera Serrano y dice así. Hola, mi esposo y yo llevamos casi 14 años juntos y luego de un año intentamos tener un bebé por varios años. Fue intenso y difícil el tratamiento. Hormonas, inyecciones y múltiples médicos. Hasta intentamos inseminación artificial, el cual perdí a pocas semanas. Eso fue devastador para nosotros. Al cabo de un tiempo, mi salud se deterioró por los tratamientos y me recomendaron suspenderlo por un tiempo. Fue ahí que exploramos opciones y la adopción fue una de ellas. Fuimos a varias instituciones en República Dominicana y Estados Unidos, aunque nunca dejamos el proceso acá en Puerto Rico. Dos años más tarde, decidimos poner todo en espera. Salir de vacaciones y disfrutar unos días para recargar la mente y tomar nuevas decisiones. Recuerdo el día en que abordamos el crucero, que era la primera parte del viaje. Mi esposo me dice, de aquí algo bueno va a pasar. Nos llaman para adoptar o regresas embarazada. Nos desconectamos de todo hasta llegar a Miami. Fue ahí donde todo cambió. Al verificar nuestros celulares, teníamos varios mensajes de trabajadores sociales para una entrevista y unos talleres. No nos explicaron el por qué la entrevista. Pero le dijimos que tan pronto regresáramos a la isla, nos comunicaríamos. Llegamos sábado y lunes llamo sin éxito alguno. Martes en la mañana, ya en la oficina, que by the way, estaba llena, recibo una llamada indicando que habían pareado un niño de seis años con nosotros. Me dijeron que era un niño bueno, educado, en buen estado de salud, pero tenía una situación. Cosa que me puso a pensar. Creí que tendría una condición o algo así. Él tenía un hermano de cinco años y no se querían separar. Por mi mente pasó que donde come uno, comen dos. Y si ellos no se quieren separar, ¿quién soy yo para separarlos? Así que después de secarme las lágrimas, llamé a mi esposo y él dijo exactamente lo que yo había pensado. Luego de tres semanas, tuvimos nuestro primer encuentro en una oficina fría y con muchos ojos sobre nosotros. Fue un clic inmediato entre los cuatro. Jugamos un rato, hablamos de todo un poco, hasta el momento de la despedida. Fueron unos minutos fuertes porque los niños no querían regresar a la institución donde estaban. Los llevamos hasta el carro con la promesa de vernos pronto. Días más tarde, nos informan que nos darían un pase para un fin de semana para que ellos estuvieran en la casa con nosotros. Llegaron a casa por cuatro días y nunca se fueron. Nos extendieron el pase por diez días, luego por quince, por treinta, hasta firmar el convenio preadoptivo. Pasaron nueve meses hasta que tuvimos la visita de adopción. Desde ese día, oficialmente, somos la familia Rivera Serrano. Ya han pasado siete años y los chiquitines que llegaron a cambiar nuestras vidas son dos adolescentes bellos, cariñosos, respetuosos y creyentes en Dios. Miguel Andrés y Michael Adrián llegaron a enseñarnos el verdadero amor. Nos enseñaron que se puede amar sin límites y sin parentesco sanguíneo. Ellos son nuestro complemento. Llenaron nuestra casa de alegría y la volvieron en un hogar. Definitivamente Dios se votó con ellos. Tanto así que se parecen muchísimo a mi esposo. Cabe mencionar que al igual que papá y yo, ellos son súper fanáticos suyos. Disfrutamos ir en el carro cantando a todo pulmón los cuatro. Con mucho cariño, familia Rivera Serrano. Pero qué belleza de fotos de la flamante familia Rivera Serrano. Y qué historia tan hermosa la de ustedes cuatro. Es que cuando le damos espacio al amor en toda su expresión, cuando abrimos nuestro corazón y enfocamos esa energía de dar, de darnos a otros seres humanos que el universo pone en nuestro camino de distintas maneras, se dan estas experiencias, estos regalos de amor multiplicado. Porque cuando damos amor desde nuestro más profundo ser, ese amor crece, se agranda, se multiplica. La conexión que podemos lograr con otros seres humanos, en el caso de esta familia es tan poderosa, que rediseña propósito y misión. La vida de esta pareja tomó otro sentido más grande que ellos mismos, para conformar una nueva propuesta. Ese amor entre ellos, el amor y el sueño de ser padres, los llevó por ese camino incierto y difícil. Y lo más bello es que no se rindieron. Que siguieron juntos buscando, explorando opciones, para lograr lo que ambos anhelaban. La perseverancia, la fe en que su sacrificio tendría la recompensa. Y lo lograron. Ahora son cuatro, con una conexión que va muchísimo más lejos que la conexión genética. Adoptar es un acto de fe y amor como pocos. Es escoger ese camino incierto de criar, de integrar otro ser que no nació de tu cuerpo físico y hacerlo con el compromiso de dar amor. Y sí, amor incondicional a criaturas que van a depender de ti para crecer y evolucionar en un hogar que, hasta que tú llegaste, no estaba provisto para ellos. Hay tantísimas historias de adopciones con resultados maravillosos. Tengo amigos entrañables que son parte de esas historias. Amigos que encontraron un hogar donde crecer y evolucionar. Porque hubo seres como esta pareja que abrieron su corazón y su hogar para darles una familia donde crecer y evolucionar. Es conmovedor escucharlos contar sus historias y ver cómo, aún después de tantos años, se les aguan los ojitos cuando cuentan cómo fue que llegaron a conformar esa nueva familia. Las peripecias de la crianza, de la adaptación de ambas partes, las batallas y los logros de ambos lados. Y es que los que somos padres también sabemos que engendrar, tal vez, es la parte más fácil de procrear. Lo difícil y comprometido, lo verdaderamente valioso, es la crianza. Es nutrir a esos seres indefensos que llegan a nuestros brazos y guiarlos con amor a que construyan su vida productiva para ellos y para nuestras sociedades. Es un verdadero compromiso a largo, larguísimo plazo. Es reconocer que nuestros hijos vienen a este mundo para forjar sus propias vidas. Que estamos como custodios de ese ser. Que no somos dueños, ni de sus voluntades, ni de sus vidas. Son seres humanos que ocupan nuestro espacio temporeramente. Está en nosotros prepararlos para que vivan a plenitud, con nuestra guía inicialmente, pero con la esperanza de que puedan pararse por sus propios pies y convertirse en seres humanos completos, íntegros y de criterio propio. Y entender nosotros que cuando crecen, se llevan nuestro amor y enseñanzas en la maleta. Que lo que sembremos en ellos germinará. ¿Cómo y cuándo tenga que germinar? Que lo verdaderamente valioso de ese lazo se enseña y se aprende. De ambas partes. Siempre digo que mi hija ha sido mi mejor maestra de vida. Fui madre luego de la partida de mi mamá. Y con mi hija he aprendido muchísimo de la vida y el amor. De los sueños y las metas. De los miedos y frustraciones. Y de la felicidad sin límites que trae esa tarea compleja y maravillosa de ser madre. De tener un ser humano bajo mi tutela. Y ver cómo con el tiempo va forjándose en su propio ser. En otro humano distinto a mí. Con experiencias, vivencias, gustos, metas, sueños distintos. Muy distintos a los míos. Y estoy bien con eso. Está bien que sea así. Es más, es lo que yo quería lograr. Mami me quiso enseñar a ser independiente y responsable. Y creo que lo logró. Éramos muy distintas. Su crianza, su entorno, fue muy distinto al mío. Lo sabía. Y navegó esa diferencia con mucha sabiduría. Nunca la escuché renegar o quejarse de la diferencia de sus tiempos y los míos. Bueno, una que otra vez me contaba de su infancia y lo que hacía con sus amiguitas en el barrio donde se crió. Y sabemos que de ese cuento no nos salvamos en ninguna generación. Lo que mi madre sí me enseñó fue el valor de la ética de vida. La importancia de ser un buen ser humano. De ser generosa con los demás. Y más allá de sus palabras, estaban los hechos. No me tenía que decir mucho. Con observarla bastaba. Aunque teníamos conversaciones interminables. Verla, observarla como vivía. Cómo se comportaba ante los retos de la vida. Fue mi mayor lección. Y eso lo aprendí observándola. Con esto lo que quiero proponer es que criar es la clave. Dar ejemplos es la clave. Nunca subestimarnos ante la influencia que podemos ejercer sobre nuestros hijos. No en palabras, en hechos. ¿Qué es una lotería? Y que no siempre hay resultados positivos. Por supuesto. Nada es garantizado. Ningún resultado es garantizado. Es muy difícil vivir esperando que todo salga perfectamente bien. Pero lo que sí he aprendido es que el ingrediente más importante para lograr cualquier resultado positivo en la vida y en la vida de nuestros hijos, genéticamente nuestros o no, es el amor y el respeto, no solo de ellos a nosotros, sino de nosotros a ellos. Felicidades a esta familia tan bella, los Rivera Serrano, y a todas esas familias tan diversas que se heredan, se escogen o se conforman en el compromiso maravilloso de caminar juntos en esta aventura llamada vida. Salud. Están lloviendo flores dentro del pomo ahi, el tiempo de los dios, no dudes más, despierta. Están lloviendo flores, están lloviendo flores. Porque viví una ilusión Si frente a ti está mi granidad No hay seguida de un dolor Si estoy dispuesta a darte amor No lo ves, estoy aquí Para quererte, estoy aquí Están lloviendo flores, están todo alrededor Están lloviendo flores dentro de tu amor El tiempo de los días es esta hora Todo el mar despierta dentro de ti Están lloviendo flores, están lloviendo flores Nunca dudas lo que siente el corazón Nunca dudas lo que siente el corazón Es inútil luchar contra la corriente Porque fingir lo que es evidente Porque fingir lo que es evidente Están lloviendo flores, están todo alrededor Están lloviendo flores dentro de tu amor Están lloviendo flores, están lloviendo flores Están lloviendo flores, están lloviendo flores dentro de tu amor Están lloviendo flores, están lloviendo flores Están lloviendo flores dentro del corazón Del corazón al corazón Del corazón al corazón Del corazón al corazón Y bien, mis amores, una vez más, gracias, gracias, gracias por acompañarnos y no se olviden de escribirnos y compartir sus comentarios o historias a www.etnita.com slash de corazón. Los leo con muchísimo cariño y quién sabe, tal vez tu historia será la próxima. Y no me despido sin antes recordarles que tenemos una cita, bueno, dos citas, en noviembre, el 19 y el 20 de noviembre, para ser exactos, en mi concierto, La Más Loca, La Más Bella, en el Coliseo José Miguel Agrelot, mi choli, mi casa. Pueden accesar boletos a través de etiquetera.com. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, etcétera, 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 etcétera. Les amo y les espero la próxima semana en su casa, de corazón a corazón, con Edmita Nassar. Bye. ¡Suscríbete al canal!